¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal! Y recuerda dos cosas super rápido, la primera, estoy haciendo un sorteo de un Modern Warfare 2, el link te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado Y con la página que también está en ese link, puedes ganar dinero con Warzone sin invertir absolutamente nada, solamente jugando torneos Te la dejo en descripción y en los comentarios Ojo, estas opciones solamente son para consola porque yo juego en consola, pero valen para Playstation 4, Playstation 5, Xbox o Xbox One Series X o S Y nos vamos a ir aquí por supuesto a nuestra pantalla y la primera opción que tenemos es configuración de botones de Battle Royale Vamos a colocarnos táctica invertida, hay mucha gente en el video anterior que tiene como 200 mil visitas que decía que no le aparecía táctica invertida Y a lo mejor es porque tiene otro nombre, pero es la segunda chicos, te pones en la primera, bajas hacia el segundo y listo Tienes la táctica invertida, super bueno para jugar Configuración de joystick predeterminada, eje vertical, no, zona muerta mínima de joystick 0.05 para los dos, derecho e izquierdo Y zona máxima 0.99, lo dejamos así Yo juego con esta sensibilidad muy alta en 13 y la verdad es que me va brutal Puede que yo le subiría un poquito más a 14, pero en 13 la verdad es que me va súper bien Porque yo utilizo los control freaks que me dan un poco más de altura en los joysticks Aparte que uso como unos mandos SCOOF de Playstation que son los de aquí abajo Así que pues bueno salto con este y me agacho con este Si quieren un video de cómo usar esto se los traeré más adelante, depende del apoyo que vean este video Multiplicador de sensibilidad de la mida, 1 Sensibilidad personalizada de zoom, no Tipo de respuesta al apuntar, dinámica, lo vamos a tener en el estándar, la mejor es dinámica Vibración de control, obviamente no, para que no nos esté molestando El control le dure más la batería ETC, ETC, siempre se ha comprobado Los especialistas dicen que, y los jugadores de eSport dicen que lo desactivemos y es lo que vamos a hacer Ayuda de mira Mucha gente, si estás empezando, te recomiendo que la coloques en precisión Pero si ya tienes un poco más de control en Warzone, te recomiendo la estándar Porque no se te va a mover tanto la mira hacia donde no quieres que se te mueva Yo utilizo la estándar y me va súper bien Mira más cuerpo a cuerpo, dejar de apoyar el alma a moverse, sí Comportamiento de apuntar con la mira, mantener, todo esto lo vamos a hacer mantener Importantísimo, comportamiento de usar y recargar Lo vamos a tener aquí, o prohibir para recargar, pero lo mejor es pulsación contextual Para dar prioridad al lootear Es decir, solamente le vamos a dar una vez para lootear y no tenemos que dejar presionado el botón Esto es súper bien para rushear al máximo Cambio de armas y munición, sí, por supuesto Comportamiento de la placa de blindaje, aplicar todas Opciones de deslizamiento, oprimir, solamente le vamos a dar una vez para deslizarnos Y ya se va a deslizar, no tenemos que dejar pulsado Avance automático, no Spring táctico, oprimir dos veces Y sprint automático, lo vamos a dejar en sprint táctico automático Para solamente hacer esto y ya que el muñeco avanza Solamente dejamos presionado hacia adelante y ya el muñeco avanza y empieza a sprintar automáticamente Ya el cancel slide y todas esas cosas ya son más avanzadas Pero de momento esto es lo básico Recentrado la cámara, sí Y paracaídas automático, no Para abrir el paracaídas más cerca del piso Sin matarse, por favor Gráfico, zona súper importante Pero más importante si hubiera foto, pero bueno, no lo hay Zona segura Lo vamos a tener aquí más o menos abierto Lo vamos a cerrar todo, completamente cerrado Lo más pequeño que se pueda Para que el HUD se centre más en la mitad de la pantalla Y no tengamos que distorsionar la vista tan grande Yo cojo con un monitor, no es tan necesario Pero tú si juegas en un televisor, sí lo vas a notar Movimiento de la cámara Yo siempre lo tenía predeterminado 100% Pero me di cuenta que lo mejor es menor del 50% Porque la cámara no se nos va a mover tanto Cuando alguien nos esté disparando Es súper bueno esta opción Desenfoque de mundo no Grano de película Lo vamos a tener como por 0.40 Algo así, no sé Pero en cero No queremos que nos distorsione nada la vista al mapa Desmembramiento sí, brillo 55% Si tú lo quieres subir más, bueno ya tú Pero yo recomiendo 55% Porque en los nuevos mapas La verdad es que se ve bastante bien Calidad de texturas Yo la pongo en calidad Stardom Porque bueno, prefiero que tenga más FPS Si se puede decir así Que se vea bonito la verdad Interfaz, todo esto Bueno, depende como ustedes lo quieran Pero acá, filtro para el altonismo Yo recomiendo que si no te gusta como se ve el Warzone Si quieres que se vea más colorido Lo pongan en Deuretananotopía Pero eso pasaba en el mapa de Verdans de Cold War Ahora en ese mapa no pasa Así que yo recomiendo que no lo coloquen así Forma de minimapa Por supuesto cuadrado Rotación de minimapa así Blue full así Todo esto lo vamos a dejar así como lo tengo yo Exactamente Pueden pausarlo y dejarlo acá Esto me gusta activarlo todo Porque me gusta ver si tengo mala o buena conexión Que estando en Latinoamérica siempre tengo mala Pero bueno En sonido Súper importante Potenciar altos No sé Hay algunas personas que les gusta potenciar los bajos A mí me gusta potenciar los altos Para escuchar mejor los pasos Más nítidos Y no que se escuche tan boom, boom, boom Sino más nítido Volumen principal 100% Volumen de la música no Volumen de los diágulos un 60% está bien Volumen de los efectos un 80% Volumen de los videos 100% Bueno todo esto lo vamos a dejar como la verdad Como ustedes quieran Aquí no hay mucha cosa Y listo Ya estaría Esta sería la configuración perfecta Que en ese momento yo estoy usando Y la verdad es que me parece brutal Quizás a mí me ayuda bastante Como te digo Que tengo como un mando scuf aquí atrás Y tengo los control freak Me ayuda bastante No te digo que no Pero tal cual Como la tengo yo Y es que la movilidad se siente a veces Como si estuviera en PC Obviamente No te vas a mover como si estuvieras en PC Porque no tienes un FOB Pero es lo más parecido Así que nada chicos Esta es la configuración Espero la verdad que les haya gustado el video Que les haya servido Recuerda darle like, suscribirte Activa la campanita Para que estés enterado de todo lo que subo al canal Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!